Los concejales de Punta Arenas, Aguilanti, Pascual, Bocazzi, Barrientos y el propio alcalde aprobaron la propuesta de continuar con la empresa Servitrans en el retiro de los residuos domiciliarios. Pero no fue suficiente para alcanzar la aprobación ya que solo superaron por un voto a los cuatro concejales que rechazaron tal como lo señala el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimisa. No se logró los dos tercios que se requerían para aprobarlos, se ganó por cinco a cuatro. Bueno, y hay que trabajar durante estos días, trabajará el departamento jurídico del municipio con la empresa externa que se ha contratado con tal objetivo objeto de hacer una nueva presentación al consejo, si es que así se estima necesario y pertinente, en los próximos siete días hábiles. Así lo hemos acordado en la sesión de hoy. Los concejales que votaron en contra de la propuesta del alcalde fueron Saldivia, Karelovich, Zar, y el único concejal que votó por segunda vez en contra en esta propuesta, Antonio Rispoli. En la primera licitación, cuando se llamó al asunto este de la basura, el único concejal que votó en contra del contrato fui yo porque justamente consideré que Servitrans estaba fuera de las bases. Y hubo una abstención de mi colega Zar, el resto de los concejales votaron todo a favor. Yo siempre desde un principio le hice saber al alcalde y a los concejales de que estando ofreciendo una cosita más, ya lógicamente que queda fuera de base, y es lo que dictaminó al fin la corte y el consejo. El abogado que defiende a la municipalidad de Punta Arenas, José Ramírez, indicó que se cumplió con lo resuelto por la corte de apelaciones. La municipalidad ha cumplido, el alcalde, de acuerdo al fallo de la corte de apelaciones, hizo la nueva propuesta, de acuerdo a bases, cumplió el alcalde, el consejo cumplió, dio sus fundamentos y votó. Y el efecto jurídico que era terminar con la adjudicación no se logra porque no se logró el quórum, y por tanto lo que corresponde ahora es seguir un procedimiento legal para producir el efecto jurídico de la adjudicación a una empresa. Y para eso nosotros, en base a lo que se ha opinado acá, vamos a emitir un informe de cómo debe seguir el consejo para llegar a la adjudicación. El abogado le indicó al consejo en pleno los pasos a seguir para continuar con la decisión de la empresa que será la encargada de retirar los residuos domiciliarios en Punta Arenas.